Perdón, es que antes me he dado la sensación de que intentaba monopolizar la situación. Ese es... ¿Chisku eres? Llamas Chisku, ¿verdad? No. Correcto. Correcta. Y está pasando las putas comiéndose una cosa, que no se llama muy bien que es, pero que me cago un huevo. Correcto. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Arroba carteras. ¿Cómo pica esto? Y este pamplenos de aquí... Bueno, él cree que es inmortal, pero es un brengao. Yo estoy comiendo lo mismo que yo. Y explica lo mismo que yo. Ey, Open Water, ¿cómo te sientes? ¿Así? ¿Quieres ir para arriba o...? No, es sincero, tío. Guay, 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 guay. Estás iluminado por detrás por una pantalla. Bueno, ¿alguna cosa más a decir, Matés, el día de hoy? No, ha sido un día de puro trámite. Porque nuestra espada en Indonesia. Y acá está apasionante, ¿verdad? Apasionante. Lo único que me ha gustado son las pirras. Venga, hasta ahorita mismo. ¡Adiós!